¿Qué tal amigos de CineGamers? Bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact con su amigo Peter que en esta ocasión les traigo como se consigue la receta de la jardinera que es para poder aguantar el frío en esta nueva sección del juego, que con el tiempo ya no será nueva indudablemente pero bueno, está justamente donde se lo estoy marcando aquí en el mapa para que ustedes lo puedan ver y les voy a mostrar desde el punto de aquí cuando ya abrimos todo el mapa como pueden llegar aquí también amigos, cabe mencionar que aquí tienen que vencer a un jefe y que como todavía no tienen esta comida para aguantar el frío, se pueden morir simplemente por el frío y es por eso que ahí como ustedes están viendo, hay un punto, una antorcha que se puede quedar para mantenerse caliente entonces esta antorcha va a ser muy muy pero muy importante porque ahorita que venzamos a estos tres jabalís que están dentro de estos conos de hielo, lo que sea están como helados, también agarren esa carne porque es muy importante para la misión que se requiere va a salir el jefe aquí amigos ustedes pueden hacer una de dos cosas pueden ir a hablar con el sujeto que les da la misión él les va a decir que se vengan para acá y ya lo pueden hacer o pueden hacer lo que yo estoy haciendo porque a mí no me aparecía el sujeto o sea, yo iba con el sujeto yo le decía al sujeto oye, ¿qué onda? y me decía ¿quieres cocinar? y yo decía no, necesito que me des la misión no, pero no me la daba entonces yo estaba así pero ¿por qué no me la das? no me la das, no me la das y dije a ver, vamos a probar esto y decidí venir a hacer la misión sin tener este... sin tenerla hecha entonces aún esto se los explico para que la gente que esté pues con ese problema que diga es que a mí tampoco me está dando el sujeto la misión pues bueno, pueden sin ningún problema venir acá y hacerla curiosamente una vez que la hacen pueden ir con el sujeto que ahorita se los voy a mostrar porque igual ya te van a decir Peter, ¿de quién estás hablando? lo voy a mostrar ahorita porque este... es parte para sacar esto y entonces ya me va a aparecer el icono de que oye, ¿sabes qué? necesito que hagas algo por mí me puedes conseguir carne congelada que la carne congelada la sacamos de estos jabalís el jefe jabalí nos da mucha carne congelada no estoy seguro si vayan a respawnear lo más seguro es que sí pero aún no sé cuánto tiempo se tarda en respawnear porque hay jefes o lugares que se tardan 8 horas hay otros que se tardan 1 hora hay otros lugares en donde puede se respawnea cada... ¿qué les gusta? cada 4 o 5 días entonces todo eso lo tienen que revisar para que ustedes sepan cada cuándo pueden venir acá y farmear esta carne porque gracias a esta receta que estamos consiguiendo vamos a pasar de tan solo un minuto menos antes de que nos empecemos a congelar aguantar 6 minutos entonces pues el tiempo cambia bastante también cabe mencionar que por ejemplo cada vez que empiecen a ver que la barra de hielo empiece a crecer afortunadamente esto no es como otros juegos de RPG que cuando te sales del área del jefe como de que ¡ay! ¿sabes qué? me voy a salir de aquí para usar esto de curación o esto de acá el jefe recupera toda la vida actualmente esperemos que con el tiempo esto no lo cambien pero actualmente tú puedes sin ningún problema salirte volverte a calentar como vieron que ya hice varias veces y ahorita lo estoy volviendo a hacer me caliento aquí entonces una vez ya que estoy caliente regreso para así no estar perdiendo vida por esta tontería del calor también ese ataque que lanza está medio cochinón sinceramente lo mejor que pueden hacer para este tipo de jefes es traerse a dos personajes de fuego porque recuerden que cuando traen dos personajes les da una bonificación de daño la cual les va a venir muy bien en esta zona pero como yo no tengo ningún otro es el único que tengo actualmente pues no no me queda de otra más que hacerlo con él con él si tú ya tienes a Shaolin o a otros personajes de fuego que te vengan bien Deluc también pues Deluc perdón indudablemente te va a ir mejor entonces aquí como pueden ver yo me sigo calentando y regreso para terminar la batalla más o menos los traigo al personaje principal en nivel 50 y a los demás en 40 y pues bueno se logró también el jefe de aquí nos va a dar este cofre que nos va a dar una agata escarlata esta parte otra vez la voy a poner en la parte de las agastas escarlatas porque en esa guía pues obviamente se las voy a mostrar vamos a ir a este punto por cierto este que ustedes le estoy marcando aquí en el mapa lo estoy haciendo grande muy cerca de Mondstadt nos vamos a ir para acá y como pueden ver ahora sí ya me aparece el personaje con el signo de admiración que antes no me aparecía y entonces ya por fin primero me va a decir ve a hacerla y entonces le dice sí 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 la voy a hacer pero como ya tienes la comida que te está pidiendo simplemente ahorita le vamos a volver a dar ya tengo la comida y te va a dar la receta entonces ya con eso lo tendremos pero insisto de ahí bueno está una escarlata y te invito a que revises el canal donde debería ya de estar en un par de horas lo voy a subir indudablemente si este video ya tiene algunos días meses incluso años ya está en el canal y se los voy a dejar al final el link que los pone a las escarlatas y ahí también les voy a decir ah saben que aquí nada más vencí al jefe pero tengo un video en donde explico cómo se hace esta misión qué es lo que se consigue de acá para cualquiera de ustedes que lo quiera ver y que haya venido de ese video pues aquí estamos ¿no? y acá simplemente tenemos que terminar la conversación espera un poquito y ahí está la receta como ya saben y si eres nuevo y todavía no lo sabes tienes que entrar acá a tu menú de inventario y tienes que buscarla para poderla hacer aunque ya nos la dieron aún no la podemos hacer porque tenemos que como que leerla memorializarla y entonces ya está en el juego aquí está esta es la de carne de la jardinería entonces este te va a pedir la misma carne que conseguimos vas a necesitar eso vas a necesitar jitomates eso es fácil de conseguir los puedes comprar en monstatt y ahí te venden por 100 cada día una cosa así entonces ahorita solo voy a hacer una para que aquí ustedes más o menos revisen es creo que es esta de hasta acá si carne a la jardinera y con esto ya van a aguantar mucho más esta carne les va a hacer un paro enorme para cuando estén buscando las escarlatas porque dios como baja rápido la temperatura y a veces cuando estás peleando contra enemigos apagas las antorchas y ya no te puedes calentar y es un completo desmoder entonces ya la tenemos aquí y ya está amigos si este video te ayudó ya sabes que ese pequeño like ayuda mucho al canal por favor si te ayudó en serio ese like ayuda muchísimo algún comentario que quieras dejar me ayudó Peter no me ayudó cualquier ese tipo de cosas también ayuda un montonazo mil gracias para ver este video como siempre yo soy tu amigo Peter y te estaré viendo en cualquier otro video que tenga de Genshin Impact o cualquier otra guía que estés muy bien y hasta el siguiente video bye bye